Luego del foro urbano mundial, las cuentas no les cuadran a algunos concejales de la ciudad. Para el evento se había destinado un presupuesto de 4 millones de dólares, es decir, 8 mil millones de pesos, pero se gastaron 13 mil millones de pesos más. Por eso, desde ya se le está pidiendo a la Secretaría de Planeación y Hacienda y al mismo foro que expliquen a qué se debe el sobrecosto de este evento. En abril de este año, Medellín recibió alrededor de 20 mil personas en el foro urbano mundial, evento para el cual la ciudad había dispuesto 8 mil millones de pesos. Sin embargo, los costos alcanzaron los 21 mil millones de pesos. Por eso, algunos concejales le están pidiendo a la alcaldía que explique los sobrecostos de este evento. Lo que significa es que esas planeaciones y lo que se está haciendo con las platas públicas definitivamente están desfasadas a lo que realmente hay que hacer en la ciudad. Hay demasiadas necesidades y vimos lo que pasó en el foro con los habitantes de calle y con algunos temas importantes de ciudad que fueron afectados. Entonces, es donde se empiezan a ver los recortes para los programas sociales para pagarlo el foro mundial. Entonces, uno no puede invitar a los extranjeros a que coman caviar cuando en su propia casa no hay ni con qué pagar para los restaurantes escolares. Sin embargo, hay quienes justifican este valor pues aseguran que más que un gasto es una inversión. Más de 30 mil millones de pesos le ingresaron a la ciudad, a los ciudadanos de Medellín, que este foro les permitió diversificar 10 mil tipos de negocios. Les permitió inclusive con Free Press ganar a nivel mundial. El consejo planea citar a la alcaldía a una sesión para que presente un informe de los gastos extras del foro urbano mundial y para saber de dónde saldrán los recursos para reponer ese dinero.